La verdad que esta esquina, bueno, como decían recién desde el piso, ustedes acá, es muy, muy complicada. Nosotros tenemos notas elevadas con la sociedad de fomento, pidiendo reductores de velocidad, semáforos. La verdad que nosotros no estamos en la materia de seguridad, ni de lo que es tránsito, como para determinar, porque ayer en el grupo de alerta de vecinos, cuando decíamos que pedíamos reductores de velocidad, nos decían que hay barrios, que los reductores de velocidad no han funcionado, que de hecho han hecho algún problema en las viviendas, por el movimiento del vehículo. Bueno, entonces no estamos en el tema como para saber si es lo mejor, pero sí necesitamos que esta esquina tenga algún tipo de control de la velocidad de los vehículos, porque es impresionante la cantidad de accidentes que tienen. El de ayer fue impresionante, bueno, porque fue un camión, fue una moto. Pero gracias a Dios, la chica, dentro de todo, de la gravedad de lo que ustedes pudieron ver en las imágenes, dentro de todo, está bien, ¿no? Más allá de que, bueno, tiene una pierna con bastante problemas. Pero bueno, es una esquina que tienen que darle una solución. Hay choques todo el tiempo. Nosotros tenemos pedidos, alguna acción en esta esquina, y dos cuadras más adelante, por Avellaneda, hay un jardín de infantes. Entonces, casi todas las escuelas de Junín tienen reductores de velocidad antes de llegar a un centro educativo. En esa esquina no hay nada, ni por Firpo, ni por Avellaneda. Pero bueno, sobrado están los motivos por los que pedimos algún tipo de reducción acá, porque los accidentes son muy graves. Bien, bueno, Alejandra, en el día de ayer, no sé si vos has estado presente, minutos después de que transcurrió el accidente, que sucedió el accidente, vecinos han estado presentes, ¿qué es lo que te han contado, qué es lo que te han dicho? Bueno, Ricardo, por ejemplo, que es de la Sociedad de Fomento, Ricardo estuvo en el lugar, ya había vecinos que se habían acercado a ayudar. Bueno, estaba el camionero, había vecinos que se fueron acercando en un primer momento. La ambulancia, según les puede decir Ricardo, tardó bastante en llegar. Igual, siempre decimos, esos minutos, digamos, un minuto pareciera una hora. Pero bueno, controlado por reloj, creo que tardó bastante. Sí, tardó más de 20 minutos, cálculo. Yo no se lo voy a achacar a la ambulancia, creo que es todo un sistema de que no está funcionando. En esta calle, puntualmente, Avellaneda, es una salida, la primera salida, digamos, después de Benito de Miguel. Y Hacha, si ustedes ven, sobre Mayor López hay un Badén. Desde el Badén para acá, fíjense cómo pasa el auto, el hombre pasó recién en que va ahí, en ese auto, iba hablando por teléfono también, es decir, ahí se mezcla la imprudencia de la gente y también esto que es ancho, pero se hace demasiado rápido. Nosotros estamos del año 96 en este barrio y los accidentes fueron prácticamente a diario. Con Alejandra y con el resto de la comisión directiva, ya hace dos años y medio que estamos en la comisión, permanentemente mandamos notas y demás. Nosotros queremos trabajar por el barrio. Ahora, si los funcionarios que están se digan otra cosa, bueno, que se vayan. Yo ya lo dije la otra vez, el que no funciona se tiene que ir. Y la verdad que molesta porque hay vida humana. Si esta chica podía haberse matado, como puede pasar en cualquier momento, en este momento se están arriesgando ustedes con las cámaras, estamos siendo casi en la calle y la gente ni siquiera frena para preocuparse. Y esto después tenemos esta calle, Comandante Hacha, que es salida hacia los boliches bailables y demás. Y algo que... La que desemboca, perdón, desde la avenida Benito Miguel hacia la circunvalación. Hacia la circunvalación, perdón, de Benito Miguel hacia la circunvalación, donde está la zona de boliche. Y los sábados a la noche es un tránsito permanente. Te puede decir, Alejandra, que la última cuadra de Hacha, que da allá contra la circunvalación, eso es una boca de lobo. Si venís de noche, te puede pasar cualquier cosa. Ya hubo accidente en su momento y ahora, lo que pasa con la circunvalación, no tenemos luz tampoco. Es decir, hay toda una problemática que creo que es solucionable. No estamos hablando de grandes inversiones, sino simplemente de que vengan, caminen, que nos pregunten. Nosotros vamos a la municipalidad. Sería importante que también vengan a la municipalidad, vengan a la gente de seguridad. Y también, uno es un conductor, anda en auto todo el día, que seamos un poco más prudentes. Tanto los autos como las motos. Me van a corregir si me estoy equivocando. Están hablando de donde está alojado el centro de cómputos, que se le dice así. Exactamente. En esa esquina está oscuro. Si no te da un poco de luz el centro de cómputos y otro boliche que está ahí nada más, no tenés una luz que provea Edén, en este caso. Que, por supuesto, se ha desentendido desde hace muchísimo tiempo. Ese es otro tema que también tenemos gravísimos problemas. Daniela, sí. Entonces, ese trayecto entre la colectora y la ruta de la circunvalación es doble mano. Por eso es que es tan importante eso, que por lo menos esté iluminado. Es muy riesgoso.